Hola. David Dentiche, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Arturo Curátula, ¿cómo estás vos? Todo bien, Arturo, por suerte. Bueno, eso es bueno, siempre con optimismo. Bueno, vos sos un hombre muy especial y venís de una familia muy especial y un origen italiano también, ¿no es cierto? Porque lo que me dijeron, tenés un origen italiano en Reggio Calabria en un pueblo que se llama Bianco. Pero contanos un poquitito, un poquito, tu historia personal, ¿cómo empieza? Digamos, ¿cómo te enamorás de lo que vas a contar? Dale, ¿cómo empezás? Bueno, o sea, primero agradecer las raíces italianas del lado de mi bisabuelo, que fue un gran músico contratado de la comuna de Bianco por la banda de policía de Paraguay para formar la misma. Ajá. Así que él llegó desde Paraguay, desde Italia, perdón, a Asunción del Paraguay. Sí. Y es formador de los grandes músicos paraguayos. Bien. Bueno, de ahí mi padre, descendiente italiano pero paraguayo, vino a estudiar a Argentina, a Tucumán, de donde yo soy originario, y se casó en esta mezcla con mi mamá, que es jujeña. Perfecto. Y bueno, desde Jujuy, de la otra rama de la familia, tenemos un criadero de llamas, uno de los más antiguos del país. Y bueno, ese es el desarrollo que vengo haciendo yo, concretamente en la carne de llamas. ¿Qué es la llama? La llama es un camélido sudamericano, es primo hermano del dromedario y el camallo africano que conocemos. Ajá. Pero, bueno, desarrollado acá en estas zonas, se conocen cuatro camélidos sudamericanos, dos son domésticos, la llama y la alpaca, y dos son silvestres, que es la vicuña y el guanaco. Bien. De hecho, la llama es uno de los primeros animales domesticados por el hombre. ¿Esto de cuántos años estamos hablando? No, no hay una precisión exacta, vos sabés que los estudios antropológicos de este lado de América, del Nuevo Mundo, son mucho más inexactos, pero sí, están más o menos 5.000, 6.000 años, igual que la domesticación del perro y del gato. Perfecto. ¿Y para qué servía? ¿Para qué sirve la llama? Mejor dicho, para en el pasado, ¿para qué servía la llama? Y la llama para el poblador de esta zona era todo, era absolutamente todo, era carga, provisión de fibra, provisión de cuero, y sobre todo, provisión de carne. También estaba muy ligada a la cultura, en algunos lugares se la consideraba sagrada, o sea, destinada a los emperadores o a los reyes de los incas, por ejemplo. Un animal de carga también, ¿no? Claro, era de carga, básicamente era el ganado por excelencia de esta zona, por eso nosotros hablamos que la llama, es la primera ganadería nacional, hablando en orden de precedencia, digamos. ¿Pero es verdad que cuando se carga demasiado no quiere caminar? Es un animal que es muy chico, contrariamente a lo que la gente piensa, y tiene una capacidad de carga de la mitad de su peso corporal. Ajá. Entonces, tenemos ese imaginario colectivo de que carga mucho, pero un animal vivo, de dos años, dos años y medio de edad, pesa 100 kilos, o sea, que carga 40, 50 kilos máximo, por lo cual, es errado que pueda cargar una persona adulta. Bien. Bien. Te hago una pregunta, ¿cómo llegás vos, digamos, a esto de experimentar y aprovechar la carne de la llama? Bueno, esto que estamos hablando, Arturo, que la llama significaba todo para el originario de estas tierras, también proveía carne. Sin embargo, bueno, nosotros estamos en Argentina, la conquista, el español trajo vacas acá a estas tierras y encontró un lugar prolífico, y si nosotros hablamos de la historia argentina, propiamente dicho, hablamos de la historia de la vaca, con los salazones, los cueros. Eso hace que la llama sea exterminada prácticamente, porque, bueno, hay varias leyendas o historias que cuentan que los españoles al llegar a no conocerlo le decían ovejas de cuello largo por la lana, por lo que estaban presentes en la mitad de la Argentina, desde el oeste de Buenos Aires hasta los Andes. O sea, nosotros las asociamos erróneamente solamente a la provincia de Jujuy o al altiplano, donde sí estaban, pero estaban diseminadas por toda la Argentina. ¿Qué pasó? O sea, obviamente al introducir un ganado que se desarrolló muy bien por nuestras pampas y todo lo demás, y al ser exterminado, solamente sobrevivió donde no daba, donde no podía sobrevivir la vaca, la oveja, bueno, la oveja sí, pero el cerdo y las otras producciones traídas de Europa. Bien. Así quedó marginado durante mucho tiempo, donde bastante, te diría, y yo iba a la finca de mis abuelos, yo siempre viví en Tucumán, en Jujuy, a pasar mis veranos, así mis vacaciones, y bueno, se veía un clima de prosperidad, la fibra, de hecho, es muy requerida en Italia, la lana, estamos hablando, porque es muy fina y todo lo demás, pero en esta, vaivén, vaivén económicos que tiene nuestro país en la década del 90, se vino de cabeza o de pique la industria textil natural, animal, digamos, que era de gran desarrollo, prácticamente quedó relegada, y en ese escenario, me encuentro yo con una gran crisis en el sector de la gente que producía llama, que lo único ingreso o valor que aportaba era la lana, comercialmente, y ahí apareció como una alternativa para mantener viva esta ganadería, la carne, que siempre se consumió, pero que no estaba incorporada al código alimentario, y que también era vista marginalmente por los mismos lugareños, en Jujuy, ahora es una comida gourmet, pero yo estoy hablando 20 años atrás, fines de la década del 90, la gente medio que se avergonzaba de decir que comía llama. Claro, pero vos tuviste un hecho accidental que te hizo movilizar con respecto a la carne de la llama, también su colectivo, ¿cómo fue el tema? A ver, contá. Claro, ese contexto de crisis, digamos, de ver, digamos, complicada la economía familiar tan querida, también presenta, o sea, en esa época, en el año 2000, más o menos, se declara patrimonio de la humanidad la quebrada de Imahuaca, por lo UNESCO. Sí. Y en el 2001, Argentina pasa de ser un destino caro, porque acuérdense que la convertibilidad del uno a uno hacía que sea un país caro, hacía un país bastante barato y comienza a tener una oleada de turismo internacional, sobre todo europeo. Bien. Que comienza a recorrer el país, y bueno, este galardón que tuvo la quebrada hace que lleguen en mucha cantidad, mucha cuantía, a los europeos, y una de las grandes demandas que se daba en ese momento era de que se bajan en Ezeiza y atraviesan nuestro querido país. La oferta gastronómica era bastante pobre en ese momento, o sea, siempre el asado, el tradicional asado, las comidas regionales, el locro y las variantes de empanadas, pero ellos veían una riqueza grandísima en cuanto a animales, y bueno, sobre todo los franceses comenzaron a demandar probar sabores nuestros auténticos. Y coincidimos con una oleada de cocineros que vinieron a hacerse cargo de las cocinas de los restaurantes de estos orígenes, Hilton, Sofitel, entre otros, que se enamoraron de la carne, porque es una carne la verdad que de primera. Pero vos empezaste a descubrir el tema cuando estabas en una terminal de Omnibus y viste una conferencia de cocineros, ¿cómo fue eso? Ah, sí, bueno, yo viajaba asiduamente a Jujuy, cometí un error juvenil de no sacar el pasaje ida y vuelta y me quedé varado en la época de Semana Santa. Tucumán es la capital del norte en cuanto, bueno, era por lo menos hace unos años en cuanto a universidades. Entonces, tiene mucha afluencia, por eso, de hecho, mi papá vino de Paraguay a estudiar ingeniería acá en Tucumán y mi madre hizo lo propio y aquí se encontraron. tenía mucho flujo de estudiantes, entonces, al no sacar el pasaje de vuelta me quedé parado, por así decirlo, en Jujuy y vi que estaban promocionando estos cocineros jóvenes jujeños en un primer encuentro de profesionales gastronómicos. En ese momento pensé que iba a ser un tradicional encuentro de cholitas, cholitas, las mujeres que cocinan en La Puna que iban a hacer sus comidas tradicionales con llamas, porque siempre se consumió el picante, toda cocina tradicional de olla. Correcto. Y realmente me encontré con una gama de cocineros muy jóvenes, recién recibidos, con muchas ganas de aprovechar este momento histórico que nos daba quizá, bueno, la salida de la convertibilidad y la afluencia de turismo. Y buscando la identidad de la gastronomía argentina. Y bueno, tuvimos por suerte en ese momento presentamos una proteína que es tan nuestra y muy versátil. Y el camino fue muy rápido, fue muy vertiginoso. Pasamos de esa marginalidad que te decía a los primeros planos de la cocina gourmet argentina que nacía en ese momento para mí. Claro. Y vos empezaste a ser embutidos también, ¿no? Sí, después, bueno, o sea, después esta, suena una historia así, uno lo cuenta del lado bonito, pero en realidad tuvo mucho, como todo el camino empresario, emprendedor argentino, tuvo muchos reveses. Cuando de repente, bueno, logramos instalar a la carne como una alternativa, gustaba, y la comisora de llevar, nos dimos contra la pared al saber que no estaba en el código alimentario. o sea, no se podía comercializar, de hecho, es la barrera que estamos peleando hasta el día de hoy, por eso tampoco es tan popular. Entonces, bueno, migró el hecho este de instalarla a normalizarla. Y comenzamos con idas y vueltas que llevaron muchos años, o sea, recién en el 2013 se incorporó el código alimentario, lo cual nos permitía comercializarla como alimento, y de ahí yo participé activamente en el proceso que en el 2018 tuvimos una primera faena de llamas controladas por Senasa. Bueno, pero vos te formaste, perdón, interrumpo, vos te formaste también, ¿no? También, sí, en este camino, yo al comienzo estaba estudiando Derecho, Abogacía, digamos, era la carrera elegida y en este camino decidí, digamos, migrar de profesión y hoy soy licenciado en Alimento, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, justamente para, para ir zanjando todos estos problemas. Bien. Y bueno, con esto, mi tesis de grado justamente fue la industrialización de la carne, lo conseguimos en esa época, en el 2018, y ahí se comenzaron a abrir un abanico de oportunidades, como cualquier animal tiene dos cortes más preciados que el lomo y el cuarto trasero, el resto, si bien se consume todo, absolutamente todo, tiene menos velocidad de venta, entonces la intención era, bueno, siempre pensando en los productores que están por detrás, aprovecha íntegramente la canal o la red que se conoce y bueno, comenzamos a agregarle valor y de ahí el tradicional embutido italiano, la mortadela, fue uno de los primeros, el salame y el escabeche, son los productos que hoy tenemos como oferta. desde acá se nos hace agua a la boca, pero contame una cosita, con respecto a este tema, te pedían que los animales vinieran vivos a Buenos Aires? Disculpame, no, no entendí, te pedían para, digamos, para utilizar los animales acá en la ciudad de Buenos Aires, te pedían que los animales vinieran vivos y que acá se faenaran? Sí, bueno, había, en todo este camino había muchas locuras porque, bueno, básicamente el norte argentino para los que conocen, hoy se ha vuelto ganadero, pero años atrás no eran provincias ganaderas, entonces no había instalaciones frigoríficas, de hecho hay muy pocas en relación a lo que hay en la provincia de Buenos Aires. Una de las ideas era llevar a los animales vivos en alguna de las plantas frigoríficas de las muchas que hay en sus provincias finalmente no lo hicimos, pero hemos llevado animales para para cabañas, para esas cosas a diferentes puntos de Buenos Aires y del país, pero sí, era una de las alternativas que barajamos en algún momento como para zanjar estos problemas de industrializar la carne. Bien, hay unas compañías italianas, ¿no? que han, digamos, armado algunos proyectos como San Pellegrino y Acqua Panna, ¿cómo es ese tema? Contame un poquitito, a ver. Sí, hay mucho interés de Italia en este tipo de proteínas, de hecho está la Universidad del Sacro Cuore, digamos, al norte de Italia, en Milán, que está estudiando, o sea, la llama no solo es muy versátil en su calidad nutricional, sino también en la reciente pandemia se descubrió, bueno, los glóbulos blancos son más pequeños, por su adaptación a la altura tienen más velocidad, tienen muchos probióticos, entonces hay mucho interés, digamos, académico y quizás también productivo por el lado italiano. Claro, evidentemente ustedes tienen una lucha, bueno, muy importante para llevar este producto, digamos, a consumo masivo, pero están en el buen camino, nosotros vemos con optimismo lo que están haciendo ustedes, no solamente lo promocionamos a través de nuestro programa, sino que les deseamos el éxito total, ustedes son una muestra, una muestra real de la iniciativa, del progreso, de la suerte también, porque empezaron con una crisis como la del 2001 y siguieron con esa pérdida del colectivo, o sea, el destino se pone también en el camino de cada uno de nosotros, ¿no? No, es así, yo siempre digo que la suerte está, pero bueno, también uno está a la búsqueda, ¿no? O sea, yo estaba siempre, siempre he sido una persona muy curiosa, buscando alternativas, soluciones, creo que esa es la parte del legado italiano, de la tenacidad, o sea, mis abuelos acá se han plantado también con lo suyo y bueno, es importante, digamos, eso creo que ayudó, teníamos un gran producto, pero también las ganas de hacer algo diferente. Gracias David Dentiche, bueno, sos un ejemplo, el programa da para mucho más pero el tiempo no nos esclaviza. Gracias por esta oportunidad y por tu tiempo. Un gran abrazo Arturo, gracias a vos por entrevistarte. Gracias. Bueno, adelante con la publicación.